El tema de hoy es, me volví a equivocar, ¿cómo aprender del error? ¿Cuántas nos equivocamos más de una vez? Bienvenida al club, entonces. Vamos a buscar un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Segunda de Reyes 6, 1, dice así. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió, acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos. Y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. Digan, cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. Digan, ¡oh! ¡Ay, maestro! Gritó. ¡Esa hacha no era mía! ¿Dónde cayó? Le preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. ¡Sácala! Ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Vamos a ver algunos errores que hay en esta historia o que podemos sacar como conclusión de esta historia. En primer lugar, el hacha representa los recursos que tenemos. Perder un hacha es como hoy perder tu celular. Se te llega a caer el celular al agua y vos laburás con tu celular. O sea, tus finanzas dependen de tu celular porque tenés todos tus clientes en tu celular. Tenés a toda tu familia en tu celular. Ya te habías comprometido con ciertos horarios y de pronto no tenés el teléfono para decirle a la persona si llegás, si no llegás, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa todo por el celular? Bueno, el hacha representa los recursos que tenemos. Decir, recursos. Son esos recursos que encima, como le pasó a este hombre, no eran de él. Él había pedido el hacha prestada. ¿Los recursos nuestros de quién son? De Dios. Y Dios nos dio esos recursos para que los hagamos crecer. Levantar la mano y decir, Dios a mí me dio muchos recursos. Y los recursos nos ayudan a construir nuestra vida. Nuestra vida económica, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, nuestra empresa. Gracias a esos recursos. Ahora, fíjense qué interesante que este hombre seguramente para perder el hacha, para perder los recursos, cometió algunos errores. Uno de los errores que cometió, en primer lugar, era que el hacha estaba desafilada. Decía, el hacha estaba desafilada. ¿Por qué? Porque él seguramente, imaginamos, no lo dice la palabra, estamos imaginando, que empezó a golpear el tronco y de pronto, como estaba desafilada, se le salió el hierro por un lado, el palo por el otro, le volaron y se cayeron al río. ¿Y qué significa el hacha desafilada? Cuando vos tenés tu recurso, pero no lo mejorás. Vos decís, yo hago esto hace tantos años que ya me acostumbré. Ya lo hago de taquito, no necesito mejorar nada. No necesito estudiar más, no tengo por qué hacer un curso, no necesito ver en qué me estoy equivocando o no. Ya lo hago de taquito. Es la no mejora. Cuando vos tenés un recurso que Dios te ha dado, un don, una capacidad, y no lo mejorás, corres el riesgo de correr varios errores. Miren, me contaban el otro día, en mi barrio hay una peluquería y siempre estuvo esa peluquería y todo el mundo del barrio iba a esa peluquería. Pero ¿qué pasó? Le pusieron otra peluquería a tres cuadras. Y entonces el dueño de la primer peluquería, ¿qué hizo? Empezó a arreglar la peluquería, empezó a mejorar el servicio, empezó a poner servicios que antes no tenían. Ahora te recibían con un café que antes tenías que llevar vos, el fraquito, y si me preparan algo, ni agua te daban. ¿Por qué? Porque este hombre se dio cuenta que la otra peluquería nueva le podía sacar clientes porque estaba mejor. Y vieron que hay un dicho que dice, escoba nueva barre mejor, barre bien. Es lo que cuando vos ves, vos tenés tus cinco personas en el equipo y de pronto tu pastora levanta otra líder y la líder se viene con todo y el primer día de su equipo tiene veinticinco. Y a vos te empieza a agarrar algo, ¿viste? Porque si ya la levantaron y ya tiene yo, hace cinco años y tengo cinco, una por año gané. ¿Cuántas estamos acá de las líderes? Entonces, si vos no mejorás lo que tenés, lo vas a terminar perdiendo. Fíjense que en la palabra de Dios se condena a una persona por enterrar su talento. Y a veces nos pasa eso, enterramos el talento que Dios nos ha dado. Levanta la mano y decir, tengo que hacer crecer los recursos que Dios me dio. ¿Sabe cuál es la tendencia? ¿Qué errores cometemos cuando no hacemos crecer lo que tenemos? Primero, si no mejoramos, criticamos a los demás. Cuando vos ves una chuma, acá no, chicas. En otro lugar, esa que vive criticando a la otra es porque no mejora lo que tiene. Una persona que vive criticando a otro no mejora lo que tiene. Porque si vos estás ocupada en mejorar lo que tenés, no vas a criticar a nadie. ¿Cuántos estamos acá? Me dicen a mí. Otro de los errores es que si no mejoramos algo, retenemos. ¿Viste que está esa gente? Vamos a poner el caso de vos tenés cinco personas en tu equipo. Como no mejorás, porque decís, ya está, ya lo hago, ya me levantaron como líder, ¿qué necesito? Yo lo único que quería era ser líder. Entonces vos tenés a tus cinco. Y como no mejorás, seguís teniendo a tus cinco. Y pasa el tiempo y seguís teniendo a tus cinco. Y seguís teniendo a tus cinco. Y no creces. Yo hablaba con una líder el otro día y digo, ¿por qué vos no creces? Y yo decía, hace años que estás con nosotros. Porque no me interesa crecer. No le interesaba, o sea, no le interesaba, no le interesa el avivamiento. En definitiva es de Dios, no es nuestro. No le interesa que la gente conozca a Cristo. ¿Me entienden? Nosotros ayer nos pusimos re felices. Porque había ahí, nosotros tenemos en Miramar, un grupo, ¿cuánta gente tiene? 40 personas. Pero en el teatro había 600 personas. ¿Por qué? Y levantaron la mano y conocieron al Señor, nos puso feliz. Llevaron una palabra. Pero sin embargo la persona que tiene sus cinco y se queda y retiene, retiene y no crece ni deja crecer a las cinco que tiene. Eso es lo peor. Mirá la que tenés al lado y me parece que te están hablando. Y si no mejoramos, lo que tenemos, el recurso que tenemos, desmejoramos. O sea, en lugar de construir, destruimos. Y eso te pasa en cualquier área de tu vida. Decime vos, si dejas dos años de pintar tu casa. Se te viene abajo. Si vos no arreglas ese caño, vas a tener humedad por toda la casa. Fíjate vos si no cuidás tu cuerpo. Quedate dos semanas sin depilarte los bigotes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vas a parecer un varoncito, pero perfecto? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo hay que cuidarlo y mejorarlo. Levantá la mano y decí, tengo que mejorar los recursos que Dios me dio. No, ¿cuántos pueden aplaudir al Señor? La mayoría de los errores los cometemos cuando no afilamos el hacha, cuando no mejoramos lo que tenemos. En segundo lugar, puede ser que le haya pasado que perdió el hacha porque cuando fue a cortar, tenía la mano transpirada y entonces se le zafó. Viste que si tenés la mano transpirada, no podés agarrar bien las cosas. Entonces iba a golpear y se le zafó el hacha. Puede ser otra opción, otra posibilidad. ¿Y qué significa tener la mano transpirada? Es el cansancio, como nos pasa hoy a las pastoras, ¿no? Estamos con el hacha, la mano transpirada. Es el cansancio. Y vos sabés que el cansancio, cuando vos estás cansada, podés cometer los peores errores. ¿Sí o no? ¿Cuántas por cansancio fueron impulsivas? Y dijeron algo que no tenían ganas de decir, pero lo mandaron porque estaban cansadas. ¿Sí o no? Porque el cansancio es un mal consejero, el estrés, el dormir mal, el comer mal, como nos pasó a las pastoras. No dormimos bien, todas teníamos el dolor en el cuerpo y comimos mal. Mucho, pero mal. ¿Qué? Pues claro, pero mucho, pero mal. No, eso, mate feo. Muy bien, entonces, cuando vos estás cansado o cansada, es más fácil que empieces a cometer errores. El cansancio te da eficiencia. Por ejemplo, ese hombre puede ser que empezó cortando un tronco de un árbol, cortó otro, llegó al segundo y ya no pudo más. Porque vas perdiendo eficiencia cuando estás cansado. Y sabés que te cansan mucho las preocupaciones. ¿A cuánto les cansan las preocupaciones? Vos decís, no, yo el trabajo me lo aguanto, yo soy fuerte, puedo, pero las preocupaciones me desgastan. ¿Cuánto se han desgastado por preocupaciones? Lo que tengo que pagar, que mis hijos, que mi marido, que mi trabajo, que las vacaciones, que esto, que lo otro. Y las preocupaciones te desgastan. ¿Y sabés qué es preocuparse? Es ocuparse antes de que las cosas ocurran. Quiere decir que vivimos adelantados. Y cuando uno vive adelantado, vive con ansiedad. Y hoy el gran problema que tenemos es la ansiedad en nuestra época. ¿Y qué es vivir preocupado? No querer depender de Dios. Eso significa, mirá qué bárbaro, a nivel espiritual es no querer depender de Dios. Es decir, yo tengo que resolver esto ya ahora. En vez de decir, Señor, vos me dijiste que cada día trae su afán. Así que yo te voy a dar la preocupación de hoy, pero no la de mañana. Mañana me lo resolverás mañana. Hoy te entrego lo que me pasa hoy, yo te lo entrego y vos me das tu paz. ¿Cuántos pueden aplaudir por eso? Cada día trae su afán. No estés con tu cabeza en mañana. No estés con tu cabeza en marzo cuando empiezan las clases. No estés con tu cabeza en las vacaciones. Hoy estás acá, disfrutá del hoy. Dios te va a proveer para hoy porque dice que el maná lo daba para cada día. No había que acumular, no había que pensar en el mañana. Vos dejate cuidar por Dios. Si Dios te lo dio hoy, mañana te dará lo que necesitas para el día de mañana. ¿Cuántos pueden aplaudir bien fuerte? Reconoce cuando estás cansada y actúa de acuerdo a eso. Cuando estás cansada, no respondas un WhatsApp. Cuando estás cansada, no tengas una entrevista con nadie. Cuando estás cansada, no le hables a tu suegra, menos a tu nuera. No le hables porque vas a meter la pata. No vayas a pedirle un aumento al jefe. No vayas a decirle a tu jefa que querés vacaciones. No, esas cosas no. No le digas a tu marido. No le diga nada. Porque estás cansada o estás cansado. Y el cansancio es un mal consejero. ¿Estamos acá? El pan nuestro de cada día, Señor. Dámelo hoy. Dame hoy lo que necesito. Porque en el mes de marzo, vos ya tenés la provisión para el mes de marzo, pero todavía no llegó. Y cuando llegue el mes de marzo, las cosas ya van a estar solucionadas porque vos estás en control. Eso es aprender a depender de Dios. Dejate cuidar por Dios. Te lo dije la semana pasada. Dejate cuidar por Dios. Dios es un Dios que tiene Él en control todo. No tenemos que tenerlo nosotros. Hacemos lo que podemos hacer y Dios hace lo que nosotros no podemos. Ahora sí aplaudile con más fuerza. En tercer lugar, ¿vas a reconocer cuando estés cansada? ¿Sí? Ahora, no estés cansada siempre. No, estoy cansada, no hago nada. No, no. Cuando estás cansada, que no te da el cuero, decís, esto no lo voy a resolver hoy. Porque seguramente, por impulsividad, voy a tomar una mala decisión. Lo dejo para cuando haya descansado. Y vas a ver que cuando descanses, te vas a levantar con otra energía, con otras ganas y con otra disposición. Y por último, tal vez, lo que le pasó a este hombre fue falta de atención. Mientras estaba dándole al tronco, se distrajo con algo. Y entonces, en ese momento, golpeó mal y se le zafó el hacha. Decís, falta de atención. Mirá la que tenés al lado y decís, le prestá atención. Tenemos que aprender a enfocarnos. Levantá la mano y decís, tengo que enfocarme. Tenemos que aprender a enfocarnos en lo que estamos haciendo. Porque si hoy estás acá y tu cabeza está en después, o en tu cabeza está en el día de mañana, vos vas a hacer las cosas mal y vas a cometer más errores. Tenemos que aprender a enfocarnos. Las mujeres decís, yo puedo atender un montón de cosas. Mentira. Porque la atención es una sola. Digan, una sola. Lo que hago yo, lo que hacemos las mujeres, es saltar de una cosa a la otra. Y a medida que vamos saltando de una cosa a la otra, vamos perdiendo eficacia. Por eso vos te levantás. Decime cuántas cosas hacés cuando entraste al baño a cepillarte los dientes. ¿Sí o no? Estás cepillándote los dientes y estás tirando la cadena del botón del baño. ¿Sí? Estás limpiando con una franela eso para que ya te quede limpio para cuando vuelvas. ¿Sí o no? ¿Estás haciendo eso o no? ¿Sí? Estás abriendo la ducha para ver mientras... ¿Y sabés cómo te van a quedar los dientes? Porque no es que yo puedo hacer de todo. La atención es una. Entonces puedo hacer de todo. Pero el problema es que voy a cometer muchos errores. ¿Cuántas cuando después de lavarse los dientes hicieron 20.000 cosas van a la cocina y mientras se preparan el café hacen otras 540 cosas? ¿Sí? Ahora lo levanten la mano. ¿Sí? Estás preparándote el café y a la vez, viendo qué hay en la heladera para que deje para la noche preparado, estás abriendo el horno, prendiendo con la otra pata, ¿sí o no? Preparando el mate. ¿Viste? ¿Por qué? Pero la atención es una y ahí te quemaste. Y vos decís, ¿por qué me quemé? Si yo puedo hacer un montón de cosas. Porque no tenías tu atención plenamente en eso. Y no digo que dejes de hacer cosas. Digo que hagas cada una con atención plena y en orden. Primero esto, después esto y después esto. Voy al baño, me lavo los dientes y la cadena puede esperar. Total, estás vos adentro. Ahora, si vos tenés que tirar la cadena porque te está lavando los dientes, ¿por qué no la tiraste antes cuando la deberías haber tirado? Porque no tenías atención plena. Entonces, te sentás en el inodoro. Cuando te levantás y ya está lo que tenías que hacer, ahí tirás la cadena. Y recién después te vas a lavar los dientes. Esto parece una pavada, pero es eficacia 100%. Entonces, no es hacer 20.000 cosas. Yo hago 20.000 cosas. Sí, pero ahí cometés errores. Vos tenés que aprender a ordenar tu vida. Decís, ordenar mi vida. Gritalo de nuevo, tengo que ordenar mi vida. Mira, hay gente que se desenfoca mucho porque tiene mucho para hacer. Y entonces no ordenó su vida. Agarra todo. ¿Viste la gente omnipotente? Que agarra, agarra una cosa, agarra otra. Todo te dice que sí, sí, sí. Y después tiene que largar todo porque no puede hacer todo. Pero le va a echar la culpa a los demás, ¿eh? No es que no se ordenó. Le va a echar la culpa. No, ya no quiere estar más acá. No, ya no me gusta. No era lo que yo quería. No, no me imaginaba esto. Es que... Yo sé por qué se ríen algunos. Es que agarró, dijo todo que sí. ¿Por qué? Por omnipotencia. Y después, cuando ve que las cosas no le salen, no le gusta que le toquen su imagen. Y que alguien diga, no te salió. Que no es ningún problema. Pero el narcisista no puede decir, no me salió. El narcisista tiene que echarle la culpa a alguien. No me salió porque el otro lo hizo mal. Mirá la que tenés al lado de reojo y decíle, me parece que te están hablando. ¿Está bien? Levantá las dos manos y decí, tengo que prestar más atención. Mire, para tener atención plena, tenemos que trabajar en nuestro dominio propio. Digan, dominio propio. Y cuando la palabra habla de dominio propio, habla de dominio propio. Digan, propio. Digan de nuevo, propio. Tócate acá y decí propio. No es, tengan dominio ajeno. Que el otro se calme. No, que vos te calmes. Porque a veces creemos, dominio propio es, bueno, para no me contestes así. No, vos te tenés que parar y no contestar así. Y, ¿cuántos me dicen, a ver, de levantar las dos manos y decir, vamos a ejercitar el dominio propio? Bueno, hay cosas a las que no le estás prestando la atención plena. Y por eso cometés errores. No es porque sos torpe, no es porque sos tonto, no es porque te falta capacidad, es porque no le estás, si vos le prestaras atención todos los días de la semana a tu equipo, tendrías el equipo más grande de presencia de Dios. Pero como tenés una cosa, tenés la otra, tenés la otra, gracias que llegás a venir acá. ¿Sí o no? Díganme, amén. Si prestaras atención plena a ese trabajo que estás haciendo, tendrías las finanzas que querés tener. Yo he dado muchas charlas en empresas de multinivel, ¿no? Donde se venden productos. Y le digo, ¿y acá cuánto ganan? Y una me dice, mira, acá la que crece más y tiene tantas personas a su cargo gana 60 mil pesos. La otra gana 120 mil. Pero eso sí, me dicen, tienen que tener dedicación plena. La que no lo dedica plenamente, gana a Domango y se va al otro día y le echa la culpa a la empresa. Esta empresa no funciona. Pero la que realmente tiene dedicación plena, gana y gana mucho. ¿Por qué? Porque te tenés que dedicar plenamente. ¿Y cómo no nos vamos a dedicar plenamente a las cosas que Dios nos dio? Porque en definitiva los recursos que tenemos son los que Dios nos ha dado. Vamos a aplaudirle al Señor. Y ahí estaba este hombre, estaba este hombre que de pronto se le cae el hacha. Porque o no había tenido atención, es cuando así, che, me afanaron en el negocio, ¿por qué no estuviste atento? O me sacaron 13 personas de mi equipo, ¿por qué no estuviste atento? Y la otra que barría nuevo, barrió bien y se las trajo. Y o me dieron mal el vuelto porque no había atención plena. O me vendieron esto fallado porque no estuviste atendiendo plenamente. Ahora, este hombre cuando se da cuenta que no tiene su recurso, por lo que sea, grita. Decir, tengo que gritar. Decir, como la loca que está ahí adelante. Decir, tengo que gritar. Levantar, levantar las dos manos y decir, voy a gritar, cuando cometa un error. Cuando cometemos un error tenemos que gritar. El grito es el despertar, es el reconocimiento que cometí un error. Hay personas a las que les cuesta reconocer que han cometido un error, por eso viven echándole la culpa a los demás. Pero no está mal reconocer que cometimos un error. Y tenés que gritarlo porque el grito te despierta. ¿Cuántas me dicen amé? Grita más fuerte, amé. Grita para que se despierte todo el mundo, dale. Tenemos que cometí un error. Gritó, dice, se me cayó el hacha y encima no era mía. Encima no era mía, hay que despertar. Uno no aprende de los errores por haber cometido un error, porque si no seríamos expertos, no hubiésemos cometido ningún error más. Ahora que te equivocaste vas a aprender. Mentira. Uno no aprende por equivocarse. Uno aprende por las conclusiones que saca del error que cometió. ¿Estamos bien? Entonces no es solamente, porque vos tenés un montón, los que tenemos, o los que, sí, hijos adolescentes, la mía está más grande. Hijos adolescentes. Te dicen, cometí el error, no lo vas a hacer, no, no lo voy a hacer nunca más. Y lo vuelve a hacer. Dicen, pero no aprendiste. No, no aprendió. Porque uno no aprende por equivocarse, uno aprende por sacar conclusiones del error que cometió. Me equivoqué acá, hice esto, en esto fallé, en esto me equivoqué, acá no reconocí. Es la única manera de aprender. Entonces tenés que despertar. Cuando cometiste un error no lo escondas, no lo guardes, no hagas silencio. Cuando cometiste un error, grita, cometí un error. Y esto, estas conclusiones que saco me van a enseñar para seguir adelante. Si hay gente acá honesta, des el mejor aplauso. Hay gente, yo conozco gente que se equivoca y no hace introspección. Nunca se mira para adentro, nunca. Es la gente psicópata. Viste diciendo, ella es la del problema, yo no. Que vaya ella a tratarse, yo estoy bien. Si vos tenés problemas en una pareja y no reconoces que el problema es de los dos, que los dos están haciendo algo que tienen que modificar, los dos, y siempre vivís echándole la culpa a los demás, es porque no estás mirando para adentro. Y hay gente que no mira para adentro. Cuánta gente maravillosa hay en este lugar que mira para adentro, pero no para culparse, sino para crecer e ir por más. Date el mejor aplauso entonces. Y termino diciendo, el profeta le preguntó dónde se te cayó. Porque este hombre sabía dónde se le había caído. Porque vos sabés dónde cometés los errores. Vos no sos todo. No sé cómo me equivoqué. No, vos sabés dónde cometés los errores. ¿Sí o no? ¿Cómo me metí con ese tipo otra vez? Y yo sabía que el tipo era, ¿sí o no? Y cómo le fui a dar la plata a esa persona, pero cómo si yo... Viste, vos sabés dónde te equivocaste. El cordial que tenés al lado, decís, vos sabés. Y entonces el profeta le devuelve el hacha. Porque el profeta representa a Dios cuando restaura nuestros errores. Porque si no, este hombre tendría que haber enfrentado, por ejemplo, al amigo o a esa persona que le prestó el hacha y haberle dicho, che, te perdí tu recurso, que es dolor de cabeza. O si hubiese quedado sin trabajar más. O si hubiese tenido que ir de formar parte de ese equipo, porque no tenía para trabajar, no podía seguir construyendo. Y vos podés perder por no afilar tu hacha, por tener la mano transpirada o por no estar atento. Vos podés perder lo maravilloso que Dios te dio y la gente maravillosa que hay a tu alrededor. Así que no pierdas, reconoce, porque Dios te va a restaurar. Y Dios siempre te va a dar una oportunidad. Dios siempre nos da muchas oportunidades en la vida cuando nos equivocamos. Así que tranquila, tranquilo. Reconocé, gritá, me equivoqué, pero Señor, estás acá y tenés el control de todo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando aprendemos del error, ya no tenemos que preguntarnos más cómo cometí este error. Una cosa es que cometas un error y digas, ¿cómo me equivoqué acá? A ver, voy a aprender. Pero otra cosa, que una vez que aprendiste y que resolviste, sigas toda la vida preguntándote, ¿cómo cometí ese error? ¿Cómo me fui a equivocar? ¿Cómo me casé con ese? ¿Cómo gasté la plata mal? ¿Cómo perdí esto? Y te lo recordás durante toda la vida. Y entonces vivís en el pasado. Yo contaba el martes que mi papá era griego. Y mi papá toda su vida se quejaba de Argentina. Y decía, no entiendo cómo me pude venir a este país. No entiendo. Y él tenía en su mente a Grecia. Y él decía, yo tendría que haber criado a mis hijos en Grecia. Y tenía como un país imaginario en su mente. Y decía, porque Grecia esto. Y Grecia lo otro. Y Grecia es maravilloso, es hermoso. Pero él tenía como esa idea. Él se había ido a los 17 años de Grecia. Pero nunca pudo superar venir a la Argentina. Entonces cuando tuvimos, Dios nos dio la oportunidad de conocer Grecia. Y fuimos y visitamos. Él quedó asombradísimo. Porque no era el país que él tenía en su mente. Lo vio atrasado. Vio que ya no había jóvenes porque los jóvenes se iban a otros países de Europa para poder estudiar. Porque ahí no había futuro, no había esperanza. Fue al pueblo donde él había nacido. Y en ese pueblo las casas estaban venidas abajo. Y alguna que otra casita la fueron comprando algunos extranjeros para hacerse su casa de fin de semana. Pero no era la Grecia que él tenía en su mente. O sea, él vivió toda su vida en un pasado. Y el gran problema es que cuando nosotros vivimos en nuestro pasado de errores, cuando vos vivís repitiendo y recordando y teniendo tu presente con el color de los errores de tu pasado. Entonces hiciste un mal negocio y decís, soy malo para manejar finanzas. Porque un día cometiste un error. Y seguís trayendo ese error al presente. Tuviste un problema con una pareja y decís, yo no sirvo para armar parejas porque me fue mal. Y entonces teñís tu presente amoroso, tu presente emocional, con esa experiencia negativa del pasado, con ese error del pasado. Y yo quiero decirte una cosa, cuando recuperó el hacha, esa persona ya no podía decir más, cómo perdí el hacha, cómo se me cayó el hacha, cómo pude haber cometido ese error, porque ya tenía el hacha en la mano. Y cuando vos tenés el hacha en la mano, el recurso que Dios te volvió a dar, vos no podés volver al error del pasado. Cuando Jesús sanó al ciego, dice que el ciego recuperó la vista, pero recuperó la vista y perdió el trabajo, porque ya no podía mendigar más. ¡Qué tremendo eso! Yo decís como, vengo a Dios y ahora pierdo esto, porque Dios te dio algo más grande. Dios no quiere que mendigues, Dios no quiere que estés en el pasado, Dios quiere que vivas el presente, lo disfrutes y vayas al futuro con éxito. ¿Cuántos le van a aplaudir al Señor con alegría en esta tarde maravillosa? Aplaudíle con ganas, decíle gracias Señor, gracias, gracias por tus oportunidades. Dios siempre da oportunidades, es más, si sos una persona llena de sabiduría, vos le vas a pedir a Dios, Señor, Señor, dame otra oportunidad, porque yo quiero recuperar el hacha. Ni vas a necesitar que Dios te diga telado, vos se la vas a pedir. Ahora estoy preparada, Señor, ahora yo sé que lo voy a hacer bien. Y eso no es orgullo, es tener fe en el proceso interno que Dios hizo en tu vida y que lo vas a lograr, lo vas a lograr. ¿Sabes? Hay que ponernos a pensar, ¿será que no estoy mejorando lo que Dios me ha dado? ¿Será que tengo una vida chata y conforme, me conforme con esto? ¿Será que ni siquiera me estoy motivando? ¿Para hacer algo más cuando yo tengo tantos recursos que Dios me ha dado? Yo ayer, cada vez que vemos, con la pastora Marta, nos sentamos a ver la obra, nos reímos, nos volvemos a reír, porque las pastoras nos hacen reír otra vez. Y me dicen, ¡eh, pastoras, y están actuando! Estuvimos actuando en un teatro en la temporada de verano. No tuvimos que esperar que no sea temporada, fuimos a competir con la obra toc-toc. Llenamos un teatro en la temporada de verano. Eso es algo que Dios nos dio, que lo hizo Dios. Y a mí me sorprende, porque estas pastoras que uno la ve leyendo la palabra, enseñando, formando a sus líderes, son unas grandes actrices. Y se lo dijeron, ¿o no? La gente le decía, mira, una persona, hemos visto mucho y venimos a ver siempre obra de trato, pero lo que ustedes hicieron es maravilloso. Y no son actrices, no han estudiado. Que están locas, sí, están re locas, por eso lo hacen. Pero porque hay recursos internos. Y yo no puedo perder los recursos que son de Dios. Por un capricho mío, por retener, por decir, no crezco, hasta acá está bien, conservo lo que tengo. A mí no me importa el crecimiento, me importa la calidad. Años nos mataron con ese discurso y la gente se perdía. Años nos dieron con ese discurso. No importa la gente, importa la calidad. Importa la calidad, importa la gente. Porque queremos que la gente conozca a Cristo. ¿Cuántos pueden aplaudir, santo? Sí, señor. No me falta nada. Sí, te tengo. Si te tengo a ti. No me falta nada. Tengo todo en ti. Si te tengo a ti. A ti, a ti. No me falta nada. Sí, te tengo. Si te tengo a ti. No me falta, señor. No me falta nada. Si te tengo a ti. No me falta nada. No me falta nada. No me falta nada. No me falta nada. Si te tengo a ti. No me falta nada. Dice Romanos 8, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, a mí no me puede separar de Dios, ni lo que estoy viviendo hoy, ni mi futuro, lo que va a venir. Pero no dice nada del pasado, porque podría haber dicho, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, te podrás separar del amor de Dios. Pero se ve que el pasado sí nos puede separar del amor de Dios, porque cuando vos vivís en el pasado, vos anulás tu presente y anulás tu futuro. Y entonces Dios no puede hacer nada nuevo. Y a Dios le gusta hacer cosas nuevas todos los días en nuestra vida con nuestros recursos. Por eso no vivas en el pasado, no traigas el pasado al presente, no tiñas tu presente con tu pasado. El pasado ya está, aprendiste, aprendiste de esto, ya está. Ahora lo olvido y sigo adelante. ¿Cuántos me dicen amén? Viví acá, en este presente, en el hoy. Dice, acá estoy, Señor. Acá estoy, lo que aprendí me sirvió para crecer, para avanzar. Pero voy por más. ¿Cuántos me dicen amén? Pablo decía, asegúrense de no volver al pasado. Él decía, no miren atrás. Hay gente que prefiere vivir en el error del pasado y que cuando le hablas todo el tiempo recuerda sus errores. ¿Saben por qué? Porque no les gusta su presente. Cuando vos vivís mucho en el pasado o en el futuro, es porque no te gusta el presente que estás viviendo. Y vos tenés que transformar tu presente diciendo, Señor, acá están los recursos, acá están mis dones, acá están, Señor. Acá están, yo sé que hubo cosas, pero ya está, ya aprendí. Y ahora, Señor, estos recursos los voy a hacer crecer, los voy a mejorar, los voy a multiplicar. No voy a enterrar mi talento y a pisarlo así para devolvértelo. Digo, no, Señor, yo voy por más. ¿Cuántos dicen amén? No te condenes. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a vivir en nuestro corazón, Él nos bendijo con toda bendición. ¿Sí o no? Tener a Jesús es tener la total bendición de Dios. ¿Sí o no? Y si tenemos toda la bendición, Dios lo único que quiere es que disfrutemos de la bendición y la tomemos. La tomemos. Las 600 personas del teatro de ayer fuimos a tomarlas. Ya estaban para nosotros, pero nosotros fuimos a presentar la obra. La fuimos a tomar. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuántos alguna vez compraron un regalo para alguien y estabas más contenta a vos que la persona que recibió el regalo que le diste? Y no veías la hora de darle el regalo. ¿Sí o no? Lo tenías ahí y decías, no veo la hora porque está buenísimo este regalo. ¿Viste cuando tus hijos son chiquitos y viene la Navidad y demás y agarrás, le compras y estás ahí esperando que sean las 12 para que abran los regalos y tus hijos que te dicen, ah, y siguen jugando con lo otro. Y vos te mataste para comprar y decís, pensé que esas mediecitas, pensé que le iba a encantar. Y vos te emocionás más. Así le pasa a Dios. Dios se emociona cuando sabe que vamos a ir a abrir el regalo de la bendición. Y está esperando. Y a veces nosotros, es que Señor, los errores que cometí, ¿cómo me vas a bendecir a mí? Y es, uy, que las macanas que me mandé, ¿cómo me vas a bendecir? Y Dios dice, estoy ahí, esperando con alegría. Estoy contento de haberte dado la bendición. Abrí lo que es todo tuyo. ¡Santo! Abrí lo que es todo tuyo. Abrí lo que es todo tuyo. Abrí lo que es todo tuyo. Gracias.